Y la oratoria lo único que hace es exteriorizar realmente lo que es el ser humano y lo que tenemos nosotros de tarea, todos, créeme que Jorge, de todos tenemos esa tarea de comunicar. Hace rato platicaba yo con uno de tus compañeros en la relación de cuáles eran los principales problemas del mundo. A veces hablamos sobre que la guerra, que la hambruna, que el tema del acalentamiento global, que son los problemas principales del mundo. Y no, Jorge, fíjate, el principal problema del mundo es la falta de comunicación. Cuando no sabemos comunicar, en ese momento salen cualquiera de los problemas. Podemos terminar una relación con nuestra esposa, con nuestro esposo, podemos salir mal con nuestros papás, podemos perder un empleo, puede nacer una guerra, un conflicto entre los dos países por problemas de falta de comunicación.